...poderosas, jóvenes y llenas de talento. Nuestra siguiente artista se llama Lidia Molina y va a interpretar en las cruces de mi reja. Lidia Molina Lidia Molina Lidia Molina Lidia Molina Amor de mi amor, hablarme mi amor, si tiene corona de otro margen, la mía de reina del reino cadena, la mía de reina del reino cadena, al pie de la libertad, si yo te escuché decir. Amor de mi amor, si te escuché decir. No quiero dejar mi lado Me agarré, no me dejan Ella tiene que tener una pena Ella te debe que tiene una pena Y no se lo dirán ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me llevaron a una bubosa Con el baile y la canción Que en un llanto se me fueron La sala del corazón La frente de la duvida Solo por una vez me parqué Como soy tan pura Como soy tan pura No me pudo me gustar De su becer Que tu no te mire Alguien es rey Dino lo que digo Si tienes corona De corto a perfe La vida de rey De rey no caber La vida de rey De rey no caber La cosa y la ley Al verbo y de su fin Se dice en palabra Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que lo que tienes De esta noche No me pido No me pido ¡Ay, soy mi malo! De jome De jome De jome De jome De jome De jome Ay, ay No se divierte nadie